Bueno, esta es la segunda sesión y vamos a ver lo que vendría siendo el Triángulo del Norte. La otra se nos cerró antes de que termináramos. Bueno, si la terminamos ya nada más quedaba como una de los aranceles que decíamos si México pagaba un arancel o no y veíamos que dependía el tipo de importación o de exportación que hacía era lo que se le iba a cobrar por el nivel arancelario. Ahorita nos toca ver lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte. Este es otro. Dice que es el Triángulo del Norte o el Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte. Dice que el Triángulo del Norte de Centroamérica es el nombre con el que se le conocen a los tres países centroamericanos que son Guatemala, Honduras y El Salvador, por lo que viene siendo su integración económica. Si se dan cuenta, son diferentes nombres los que se les fueron dando a los tratados de libre comercio y pues todo dependía del tipo de país con el que se hacía lo que vendría siendo el tratado. Dice que el Triángulo del Norte o el Tratado del Triángulo del Norte tiene firmados lo que vienen siendo los acuerdos comerciales con lo que es Colombia, Estados Unidos y con lo que viene siendo México. El Tratado del Tratado del Triángulo del Norte, como lo podemos describir como el TTN, dice que fue firmado buscando lo que fue liberación del comercio. Se empezó a hacer aquí la integración de lo que se le conocían como los mercados o lo que se le conocen como los mercados financieros y los mercados de capitales para armonizar lo que vendrían siendo todas las regulaciones y los procedimientos que se tenían que desarrollar para que se pudiera llevar a cabo lo que vendría siendo este tipo de tratado. Dice que cuando se crea lo que viene siendo el Tratado del Triángulo del Norte, dice que este proceso de integración se firmó en el año de 1991 cuando El Salvador y Guatemala firmaron un tratado que le llamaron como el Tratado de Libre Comercio y el cual se amplió hasta el año de 1992 ¿Por qué? Porque ahí fue cuando ingresó a Honduras y Honduras ingresó por medio de un tratado de Nueva Ocotepeque. Es decir, que ya el tratado se empezó a generar a partir del año de 1992 cuando ya se habían unido prácticamente lo que serían los tres países, Salvador, Guatemala y Honduras. Dice Colombia y los países del Triángulo del Norte que son Salvador, Guatemala y Honduras empezaron a iniciar lo que vendría siendo todo lo que fue conducente a la firma de lo que fue un tratado de libre comercio. Dice que en junio del 2006 fue cuando empezaron ellos prácticamente a ver si se podía hacer o llevarse mejor lo que vendría siendo el tratado de libre comercio. Aquí el marco o el esquema de trabajo y el calendario lo fueron presentando obviamente cada uno de los países en base a lo que se relacionaba cuáles eran las negociaciones que iban a existir entre lo que era Colombia y entre lo que era Guatemala. Guatemala y pues obviamente ellos decían que se iban a hacer seis rondas de negociación hasta que se llegara prácticamente a lo que viniera siendo un acuerdo. Es decir, a lo mejor iban a estar teniendo seis sesiones estos tres países hasta no llegar a un acuerdo y que este sería finalizado en un momento determinado hasta lo que vendría siendo ya lo que sería el 2006. Cuando ya dejarán todo bien estipulado en base a lo que vendría siendo que cada país presentaba lo que era su documento y la negociación que querían llevar a cabo. Otro de los de los puntos nos habla cuándo se creó en si se crea el 16 de marzo del 2007 y concluye lo que vendrían siendo ya las. Ellos ellos empezaron más o menos a hacerlo de la ronda de las negociaciones en el 2006 se concluyó en marzo del 2007. Se trata de ya estipular cuáles son las rondas de negociación y se hacen dos reuniones de grupos de trabajo de acceso a lo que vendría siendo los mercados financieros o los mercados de importación y de exportación. de Colombia, de Colombia, de El Salvador y Guatemala y Honduras y suscriben ya su tratado el 9 de agosto del 2007. Complementariamente ellos destacaron vínculos de los países, obviamente, cuáles eran los países que estaban vigentes para llevar a cabo lo que era el tratado de libre comercio con Estados Unidos, con México, con la República Dominicana, Panamá, Chile y China, que era Taiwán. Los países que integran lo que es el Triángulo del Norte porque es por lo que se destacan. Estos se destacan mucho por lo que es la parte agrícola y la parte de la industria y más recientemente lo que vendría siendo por el producto de lo que vendría siendo un sector de servicio. Entonces, estos países, obviamente, trataban de importar o de exportar agricultura, industria y un sector de un determinado servicio. Estos países dicen que fueron reconocidos porque ellos empezaron a hacer lo que fue la importación de diferente producto, como era el café, la azúcar, frutas y cereales, además de la importación de lo que vendría siendo el pescado y el camarón. De igual forma, se destacan como productores y exportadores también de lo que vendría siendo caucho, confecciones, productos y muebles de madera, así como también aparatos electrónicos que maquilan en diferentes tipos de zonas francas. Entonces, si se dan cuenta, si hacía una buena importación o una buena exportación, una buena importación, perdón, de lo que vendría siendo este tipo de producto o una buena exportación. Aquí se contaba con una oferta destacable de productos manufacturados como era la metalmecánica y también exportaban lo que era el plástico. Y en el sector servicios, pues se destacaba lo que era el turismo. También ellos daban a conocer lo que era la parte del turismo de lo que eran los diferentes países que están integrados dentro de lo que es el Tratado del Triángulo del Norte. ¿Cuáles son los países que firmaron obviamente este acuerdo y quiénes fueron o qué presidentes fueron los que firmaron prácticamente este acuerdo del Tratado de, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del Triángulo del Norte. Fue Honduras cuando era su presidente Porfirio Lobo, Guatemala, Otto Pérez, El Salvador, Mauricio Funes y Colombia, Juan Manuel Santos. Tenemos aquí, ellos fueron los que firmaron lo que vendría siendo este tipo de tratado. Y tenemos aquí cuáles son los objetivos que se trazaron o que se marcaron para que se pudiera llevar a cabo lo que vendría siendo este tratado del libre comercio a través de lo que es el Triángulo del Norte. Y hablaba sobre una liberación del comercio. Hablaba sobre lo que es un mejoramiento de acceso a lo que vienen siendo las exportaciones. ¿Cómo había que mejorar nosotros en la manera en cómo íbamos a llevar a cabo lo que vendría siendo la exportación de un determinado producto? El otro era, el otro objetivo es mejorar el acceso de exportación reduciendo al máximo la pérdida de producto a productos colombianos. Entonces, tratar de ver que no tuviéramos pérdidas cuando lleváramos a cabo la importación o la exportación del producto. ¿Por qué? Porque esto afectaría lo que vendrían siendo la integración de mercados financieros y capitales. O sea, afectaría la parte de las finanzas de lo que vendría siendo el país que está importando o exportando el producto. Otro de los objetivos era que podíamos tener acceso a mercados con protecciones, pues obviamente que fueran relativamente altas. Podíamos incentivar las inversiones entre los países a través de lo que vendría siendo la economía. Se podía hacer el intercambio comercial entre las naciones firmantes, cambiar lo que vendría siendo un producto u otro. Y fortalecer lazos políticos y comerciales. Ese era uno de los principales objetivos entre estos países. Tener buenos lazos políticos y tener buenos lazos comerciales. ¿Para qué? Para que así pudiera llevarse a cabo lo que vendría siendo una mejor inversión entre los países que habían firmado este tratado. Tenemos también lo que vendría siendo cuáles son los beneficios. Y uno de los beneficios de este tratado es mejorar el bienestar económico de la población. ¿Cómo se va a mejorar este bienestar económico? Pues es a través de mejores empleos, a través de un mayor crecimiento económico. Es decir, si nosotros tenemos este aumento en el comercio, si nosotros tenemos crecimiento económico, ¿qué quiere decir? Que tenemos una inversión nacional e internacional. Es decir, que hacemos una inversión, ¿para qué? Para tener un mayor crecimiento económico, para dar mejor empleo a lo que vendría siendo nuestro país, en este caso, de acuerdo al tratado que se haya prácticamente firmado. Otro de los beneficios es que, pues siempre el país trata de ampliar las ventas de los productos y de los servicios en lo que vendría siendo el exterior. No en su país, sino en otros lugares. Por eso es la importación y la exportación de lo que vendría siendo determinado producto. El otro nos dice que hay que brindar a los inversionistas un ambiente de negocios más estables y más seguros. Es decir, que el inversionista se sienta seguro que en un momento determinado su negocio va a redituar lo que debe ser o cómo debe de ser en este caso. No hacer que el inversionista no se ambiente a lo que vendría siendo la importación o la exportación del producto. Es decir, a que a lo mejor diga, pues no me conviene y no lo voy a importar, no lo voy a exportar. Sino que hay que tratar de ofrecer o darles a conocer que van a estar seguros en lo que vendría siendo esa parte. Aquí otro de los beneficios es que había que tener igualdad de condiciones para lo que vendrían siendo los exportadores y los productores. Y obviamente no crear distorsiones dentro de lo que vendría siendo el comercio. Aquí más que nada nos habla sobre cómo hay que exportar el producto, pero obviamente que las condiciones a lo mejor para un país y otro, pues sean las mismas, ¿no? ¿Para qué? Para, pues que no haya, como quien dijera, preferencia para un país u otro. Que sea igualdad de condiciones para que no se distorsione lo que viene siendo la parte del comercio, de la importación o la exportación de lo que es el producto. Tenemos también aquí que dice en qué se fundamenta la economía del Triángulo Norte de este tratado. Dice que es la economía de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Se fundamenta en lo que viene siendo la parte del agro y se distingue por ser un mejor productor. Ya veíamos ahorita de café, de azúcar, de pescado y de camarón. También se destacan en lo que viene siendo la confección, como eran los muebles y la parte electrónica que se maquila. Dice que el Triángulo del Norte Centroamericano posee varias características. Hay una relación, se supone que entre los países debe existir una relación comercial sólida. Muchas empresas y productos colombianos han ingresado y se han mantenido dentro de lo que viene siendo el mercado centroamericano. Es decir, no han salido esos productos. Al contrario, siguen adentrando más. ¿Por qué? Porque es un producto que se está vendiendo, que se ingresó y que ha tenido demanda. Dice que otro de los atractivos para Colombia y sus características es que es un mercado propicio para que las MIMES inicien su proceso de internacionalización. Son tres mercados en uno, es decir, mayor demanda, mayor poder adquisitivo. Tú tienes mayor demanda del producto, obviamente estás adquiriendo más producto, por lo tanto, vas a ofrecer más el producto para que este pueda sea, para que este sea vendido. Y dice que las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o territorios estadounidenses. A lo mejor aquí como que dijéramos, bueno, nos la llevamos más like con lo que vendría siendo la parte de arancel que nos toca o que nos corresponde. En este caso, en este caso, lo que vendría siendo pagar por ese tipo de importación o exportación a través de lo que vendría siendo un determinado arancel. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No tienen dudas? No, profesor. Ok. Continuamos entonces. No, profesor. Ok, gracias. Continuamos entonces. Aquí tenemos, este, dice que el Tratado de Libre Comercio y el Triángulo del Norte entre México y el Triángulo del Norte se suscribió en el año 2000, que entró en vigor en el 2001. Después de pasar por 18 rondas de negociaciones, dice que los objetivos generales del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte son expansión y son diversificación de comercio. El que se haya firmado este tratado fomentó a la inversión extranjera directa, fomentó a que se eliminaran barreras a libre circulación de bienes y servicios y fomentó también lo que vendría siendo el movimiento de capitales a lo que vendría siendo diferentes tipos de personas y negocios que se dedican a lo que es la importación y la exportación. Ay, se me viene esta de nuevo, ya la habíamos visto. Y vemos aquí que el Triángulo del Norte y Estados Unidos dice que a pesar de que la mayoría de las exportaciones se hacen intrarregionalmente, Estados Unidos es el país al que más se exporta desde lo que viene siendo el Triángulo del Norte, convirtiéndolo en una pieza fundamental en su comercio. Así mismo, las importaciones de Estados Unidos también son las mayorías del comercio realizada por dichos grupos. Es decir, que a través de este tratado, Estados Unidos es quien recibe más lo que es la importación o la exportación de lo que vendrían siendo los diferentes tipos de productos. Ya veíamos los productos que se importaban dentro de lo que era ese tipo de tratado, que era el café. Veíamos aquí lo que se exportaba prácticamente, veíamos que era el café, el azúcar, las frutas, los cereales, además de lo que era el pescado y el camarón. Y además se detectaba lo que era, se exportaba, perdón, lo que era el caucho, las confecciones, ropa en este caso, productos y muebles de madera. Eso es lo que se hace dentro de lo que vendría siendo la exportación en este tratado del Triángulo del Norte. Entonces, vamos con tres preguntas que tienen que analizar ustedes ahorita. La primera es, ¿qué es el TLC Triángulo del Norte? La primera pregunta, ¿qué es el TLC Triángulo del Norte o qué entienden por él? La segunda pregunta, ¿qué países forman el Triángulo del Norte? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo se firmó el Tratado del Triángulo del Norte? Tenemos diez minutos para contestar estas preguntas. Disculpe, maestra, ahí me quedé, se quedó entrecortado el de, ¿cuándo se firmó qué? ¿Cuándo se firmó el Tratado del Triángulo del Norte? Diez minutos para contestarlas. ¿Cuándo se firmó el Tratado del Triángulo del Norte? ¿Cuándo se firmó el Tratado del Norte? Gracias. 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 Ya están listos? Sí, maestra. A ver, la primera pregunta consistía en ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio Triángulo del Norte? Alguien que me la conteste ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio Triángulo del Norte? Primera pregunta, ¿Qué es el TLC Triángulo del Norte? A ver Andromeda, adelante Sí, yo más Sí, dime Sí, bueno Los países del Triángulo del Norte Del Norte de Centroamérica El Salvador, Guatemala y Honduras Iniciaron las negociaciones Para la firma de este tratado Para que les permita a estos países mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados Aprovechar las complementariedades de sus economías Y así como promover las inversiones mutuas Con miras a lograr mayores niveles de desarrollo Que beneficien a su población ¿Para qué firmaron? Gracias Andromeda Prácticamente lo que vendría siendo ese acuerdo del Triángulo del Norte O que es, más que nada, este es un tratado que ayuda a lo que vendrían siendo los países que firmaron este tratado ¿Para qué? Para mejorar el nivel del desarrollo, obviamente, de lo que viene siendo el país Los países, ahora viene la segunda pregunta que nos dice ¿Qué países son los que formaron o los que firmaron lo que vendría siendo el TLC Triángulo del Norte? ¿Cuáles fueron los países? Nadie Yo, profe A ver, adelante Es el Salvador El Salvador, Honduras, Guatemala y México Salvador, Honduras, Guatemala y México Ellos firmaron o forman lo que es este tipo de tratado de libre comercio Triángulo del Norte Para, lo que decía su compañera Andromeda, mejorar el nivel del desarrollo de cada uno de esos países Entonces, fueron el Salvador ¿El Salvador? Rolando, El Salvador Honduras Honduras Guatemala Honduras Guatemala Y México Y México Fueron los cuatro países prácticamente que hicieron o que forman y firmaron lo que fue el tratado de libre comercio de Triángulo del Norte Y ya la última pregunta dice ¿Cuándo se firmó el tratado de Triángulo del Norte? Bueno, este yo lo busqué y dice que fue firmado en Medellín el 9 de agosto del 2007 Y entró en vigor con Guatemala el 12 de noviembre del 2009 Y con El Salvador hasta el 2 de febrero del 2010 Y ya hasta finalmente con Honduras el 27 de marzo del 2010 O sea, fue paulatinamente estos acuerdos, bueno, el acuerdo que se llegó A ver, Fraustro, defínelo más despacio Está bien lo que contestas Se firmó en diferentes fechas A ver, defínelo más despacio Sí Sí, en el 9 de agosto Bueno, entró, bueno, así llegó el acuerdo El 9 de agosto del 2007 Y hasta después entró en vigor con Guatemala hasta el 12 de noviembre del 2009 Y después con El Salvador el 2 de febrero del 2010 Y 12 de noviembre del 2009 Del 2009 fue con Guatemala Con El Salvador Sí, y con El Salvador fue el 2 de febrero del 2010 Ajá Y último, Honduras, fue Honduras El 27 de marzo del 2010 Si se dan cuenta entre lo que fue Guatemala y El Salvador Bueno, primero se llevó a un acuerdo El acuerdo fue en el 2007 Pasaron dos años Bueno, un poquito menos de dos años Para que en noviembre del 2009 Se firmara ese contrato con Guatemala Después pasó aproximadamente noviembre, diciembre, no, febrero Tres meses, vamos a decirlo Para que se firmara entre Guatemala y El Salvador Lo que vendría siendo el tratado Y a los dos meses podríamos llamarlo Se firma lo que vendría siendo El Salvador y Honduras O sea, es decir, que el tratado de libre comercio No se firmó el mismo mes Ni el mismo año Entre los tres países El único que se firmó en el mismo año Pero en diferente mes Fue entre El Salvador y Honduras Pero Guatemala sí tardó cierto tiempo Para poder hacer la firma De lo que vendría siendo Hacia lo que sería El Salvador Entonces en sí Cuando empieza a trabajar Podríamos decir Ese tratado Empieza a trabajar en marzo del 2010 aproximadamente Ya empieza a ser lo que vendría siendo Su 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 integración Mandefros ¿Alguien quería agregar algo? Ya, bueno Bueno Cabe de facto mencionar México Pasó mencionar México Este fue suscrito Bueno Dentro En 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 el 2000 Y que entró vigor durante el primer semestre del 2001 O sea, quedó intermediar ahí Como el segundo País Fue el primer país Entonces México En el 2001 Y de él siguió ya lo que fue Guatemala Luego El Salvador Y luego Honduras El acuerdo se empezó a tratar Bueno, es que fue en el 2000 Cuando México firma su 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 ¿Cómo se llama? El tratado prácticamente Es cuando entran así ya después Es cuando entran así ya después En el 2010 Podríamos decir el 27 de marzo del 2010 Es cuando entran ya los cuatro países A lo que vendría siendo este tratado De lo que vendría siendo el Triángulo del Norte Muy bien Gracias por sus respuestas Por su participación ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ahorita el otro El otro tratado que nos toca Es el tratado que firmó México Nicaragua en este caso Lo vemos ahorita en el otro En la otra sesión de clase Ahorita se va a acabar a las once y media Regresamos a las once treinta y cinco Para regresar luego Luego y acabar antes ¿Ok? Ok maestra Sí, ahorita los veo en la otra sesión Maestra, muy bien Ok Gracias